BAM Drones up and running Charge in flame Charge in flame La están protegiendo arriba tienen buen poder Clos activated Local to enemy Persephone ¿Es enserio? Tornado Nuestra no está a nadie ¡Es una gama increíble con el otro! ¡Nos está bien cometido! Seguimos, ¿verdad? Había que estaba abajo Se va a quedar arriba, bro Planta, 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 que yo que él está arriba Yo voy a ver si baja ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rafa! ¡Muy duro, coño! ¡Vamos! ¡Bien!